Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que hace 10 días el Ministerio de Educación Pública tuvo que haber entregado estos resultados de las pruebas estandarizadas a los estudiantes. Sin embargo, no habían dado una respuesta de por qué esto no es así. Consultamos a la Ministra de Educación y afirman que ya los resultados están listos. Pero, ¿cuáles son las razones por las que no las entregan a los estudiantes o a los centros educativos? Lo vemos a continuación. Fue en abril que 76.311 estudiantes de primaria y 70.680 de secundaria, es decir, 146.991 estudiantes, aplicaron la prueba estandarizada. Sin embargo, casi tres meses después desconocen los resultados. ¿Pero por qué el MEP no los ha dado a conocer? Tenemos el informe, ahorita estamos procesando para hacer el comunicado a los medios. Muy positivo. El objetivo de estas pruebas es reforzar los aprendizajes de los menores, pero para los expertos seguir atrasando esta recuperación hace imposible lograr los objetivos. Las pruebas diagnósticas comprensivas, donde muchas veces tienen que invertir una gran cantidad de su tiempo lectivo para tener resultados tal vez poco útiles para las necesidades actuales que tiene esa población precisamente que tiene vacíos en su proceso de conocimiento. Nosotros estamos teniendo problemas en educación desde hace tiempo, pero una prueba estandarizada nos da algunos indicadores, sin embargo, no es suficiente. Como le digo, el problema es multifactorial, es complejo, tal vez el rendimiento en estas pruebas nos da algunos indicadores, como le decía, pero falta más. O sea, hay indicadores de toda índole del rendimiento académico, indicadores de índole social, aspectos incluso de políticas educativas, que sería bueno hacer como un rastreo. Esta situación genera preocupación a los docentes, sin embargo, la ministra de Educación afirma que no deben sentirse así. No son todas cosas que se pueden corregir en cinco o seis meses. Hay que tener paciencia, pero está muy positivo. En realidad, estamos desarrollando propuestas de metodología que van a ayudar como aceleradores a llegar a eso y la verdad, muy pronto vamos a hacer el comunicado de los resultados que va a hacer, está cantón por cantón. Estas pruebas no tenían valor, pero las que deben aplicar en octubre y noviembre sí suma la nota del estudiante. Bueno, y como vimos, según los expertos, seguir aplazando este proceso de recuperación, lo único que provoca es que los estudiantes no lleguen con las bases suficientes a las universidades. Desde San José, un reporte de Jamie Morera para NS11.